Dando lugar a su palabra, gloria al Señor Aleluya, cantemos este cántico Aún una vez más Señor, conmueves el cielo y la tierra, aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Aleluya Aún una vez más Señor, conmueves el cielo y la tierra Y muchas estrellas, son movidas de su lugar Pero algunas estuvieron firmes, con las playas de sí oríos Y en cada edad, guardaron su dignidad Aunque los poderes, aunque los poderes del cielo se sacó Tú y yo recibimos un reino Tú y yo recibimos un reino Incomovible Todo lo movible se moverá Que tu palabra Señor Que tu palabra Señor Nos mueva a posición Una vez más Aún una vez más Señor Conmueves el cielo y la tierra Y muchas estrellas, son movidas de su lugar Pero algunas estuvieron firmes, con las playas de sí oríos Y en cada edad, guardaron su dignidad Aleluya Aunque los poderes, aunque los poderes del cielo se sacó Tú y yo recibimos un reino Tú y yo recibimos un reino Incomovible 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 Todo lo movible Se moverá Se moverá Que tu palabra Señor Que tu palabra Señor Nos mueva a posición Los cielos cuentan la gloria de Dios Aleluya Aleluya Los cielos cuentan la gloria de Dios Un día de mí te palabra a otro día Una noche a otra noche declara sabiduría Están en la perfecta armonía de Dios ¿Qué pasaría si la luna se sale de su lugar? La tierra estaría en caos y oscuridad otra vez Y si el ejército Y si el ejército Y si el ejército Y si el ejército Echó a la imagen de Dios Dios No guarda su orden No guarda su orden Como hará las obras de Dios Una vez más Una vez más Alguna vez más Señor Promueve el cielo y la tierra Y muchas estrellas Y muchas estrellas Pero algunas estuvieron firmes, las estuvieron firmes, con las bellas de cielo y Dios, en cada edad, guardaron su dignidad, aleluya, aunque los poderes, aunque los poderes. Y el cielo se sacó, tú y yo recibimos un reino, tú y yo recibimos un reino inconmovible, todos los movibles se moverán, se moverán. Que tu palabra Señor, nos mueva la posición. Este mundo está cayendo a pedazos. Y pronto el milenio empezará. Primero este reino estará en ti. Antes que esté en la tierra, literalmente. Por eso en los días de los diez dedos, llegó la roca cortada sin mano. Y eres en nuestra tierra, toda imagen hecha por hombre. Y establece el reino del Señor en ti y en mí. Porque esta piedra fue hecha un gran monte. Aún una vez más Señor, aún una vez más Señor. Conmueve el cielo y la tierra y muchas estrellas. Y muchas estrellas son movidas de su lugar. Pero algunas estuvieron firmes, algunas estuvieron firmes. Con las playas de su orión, con las playas de su orión. Y en cada edad guardaron su dignidad. Aleluya. Aunque los poderes del cielo se sacudieron. Tú y yo recibimos un reino. Tú y yo recibimos un reino incómodible. Que todo lo movible se moverá, se moverá. Que tu palabra Señor, que tu palabra Señor, nos mueva a vos. Éramos como huesos secos en el valle. Éramos como huesos secos en el valle. Y el Hijo del Hombre vino con una profecía. Su boca emitió siete voces de trueno. Para dar la vida al cuerpo disperso. Hubo un ruido y temblor y se juntaron cada hueso con su hueso. En dones, carne y piel los cubrió. Mas su vida aún no vino. Otra vez profetizó. Y el Espíritu entró en el cuerpo. Para que esta novia sea un gran ejército marchando. Y el Espíritu entró en el alma. Para que esta novia sea un gran ejército marchando. Y el Espíritu en el alma. 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 final en esta edad y guardemos nuestra dignidad aunque los poderes aunque los poderes del cielo se sacó tú y yo recibimos un reino tú y yo recibimos un reino incomodible todo lo movible se moverá se moverá Aleluya que tu palabra Señor nos mueva a vos una vez más éramos como huesos secos en el valle y el hijo del hombre vino con una profecía su boca emitió siete voces de trueno para dar la vida al cuerpo disperso hubo un ruido y temblor y se juntaron cada hueso con su hueso tendones carne y miel oscuro mas su vida aún no vino otra vez profetizó y el espíritu entró en el cuerpo para que esta novia sea un gran ejército marciano si Señor si Señor aún no una vez más Señor con nueve con nueve con nueve el cielo y la tierra y muchas estrellas y muchas estrellas son moviladas son moviladas solos pero hoy nosotros estamos parados hoy nosotros estamos parados con brana y unión con brana y unión en esta edad final en esta edad final en esta edad final guardemos nuestra dignidad aunque los poderes aunque los poderes el cielo y yo recibimos inconmovible inconmovible todo lo que a mi fe se moverá que tu palabra Señor que tu palabra Señor nos vuelva a vos a una vez más Señor a una vez más Señor con nueve el cielo y la tierra y muchas estrellas y muchas estrellas y muchas estrellas son moviladas en su lugar pero hoy nosotros estamos parados con brana y unión con brana y unión en esta edad final en esta edad final en esta edad final guardemos nuestra dignidad aunque los poderes aunque los poderes del cielo el cielo se sacó tú y yo recibimos un reino tú y yo recibimos un reino que tu palabra incomodible todo lo movible se moverá se moverá se moverá que tu palabra Señor que tu palabra Señor que tu palabra Señor nos mueva la posición nos mueva la posición que tu palabra Señor nos mueva la posición Aleluya 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 Gloria al Señor vamos a inclinar nuestros rostros para orar en esta mañana gran Señor cuanto te agradecemos la oportunidad que nos das Señor hemos venido acá a mostrar nuestra fe en ti nuestra lealtad Padre Celestial cuando el mundo ahora está Señor celebrando estas fiestas que ellos han inventado para enriquecerse Señor Padre pero nosotros estamos acá honrándote Padre como tu dijiste cuando estabas pequeño en los negocios de mi Padre me conviene estar y esto es lo que nos conviene a nosotros Señor Padre por eso te queremos pedir en esta mañana Señor no que tu vengas en nuestro medio no, ya estás acá no que tu partas el pan de la manera que tu sabes hacerlo de la forma correcta que tu sabes hacerlo hazlo no estamos acá para cuestionarte estamos acá con nuestro corazón dispuesto Señor rogamos que tu circuncides nuestros oídos también que circuncides nuestros corazones para poder oír y para poder creer ayúdanos en esta mañana nos reportamos a tu servicio con todo nuestro corazón Señor seguramente que tu tienes una porción para poder seguir adelante para poder avanzar porque necesitamos que la fe que hay en nuestro corazón se vea más sólida más firme que podamos correr al calvario con todo el corazón y poder abrazarnos de aquellos pies sangrantes Señor ayúdanos que podamos llegar a ser en esta mañana la palabra realmente esa realidad de lo que tu tienes en la parte de atrás de tu mente Señor una novia perfecta sin manchas sin arruga hemos venido para corregir cosas para enmendarnos para poder llegar al objetivo que deseamos como dijo el apóstol Pablo prosigo al blanco al supremo llamamiento y el hermano Branjan dice cual es el supremo llamamiento esa teofanía ese cuerpo glorificado Padre para eso estamos aquí en esta mañana Señor yo personalmente me voy a un lado Padre Señor yo pude haber estudiado la cantidad que sea pero si tu no me ayudas todo será inútil Señor yo no quiero proyectarme porque no estamos acá para proyectarnos no Señor pero te queremos pedir que tu vengas y nos ayudes que nos abra la palabra Señor de la forma correcta cierra mis labios si es que tengo que hablar hoy lo incorrecto Señor Padre en el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto Señor Amén Gloria al Señor Aleluya vamos a abrir nuestra Biblia rápidamente en Timoteo Primera de Timoteo 4 Amén Primera de Timoteo 4 1 1 Verso 1 y 2 del capítulo 4 de Primera de Timoteo Amén dice pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe apostatarán apostatarán de la fe estamos hablando de apostatar de la fe amén de apartarse de la fe de la revelación escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia hasta ahí nomás ahora en hebreos capítulo 1 capítulo 1 verso 14 no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación hay dos cosas acá espíritus ministradores y espíritus engañadores son dos cosas amén esos dos espíritus estarían en el último día gloria al Señor los espíritus engañadores harían que la gente apostatara de la fe amén pero los espíritus ministradores han sido enviados para beneficio para bendición de los que van a ser herederos de la vida eterna gloria al Señor ahora vamos a Apocalipsis 4 o 6 perdón gloria al Señor verso 5 y verso 6 cuando abrió el tercer sello oía al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré aquí y un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino profeta dice que esta voz no salió de los cuatro seres vivientes sino que salió del trono mismo una voz que salió del trono mismo para decir no hagas daño al aceite ni al vino amén vamos a orar una vez más Dios Todopoderoso Señor cada palabra contiene un potencial en sí Padre Celestial para transformar nuestras vidas Padre y concede que nos podamos agarrar de tu palabra como si fuera entre vida y muerte Señor en esta mañana te pedimos Señor que tú puedas traer la revelación correcta de todas estas cosas Señor de todos los pensamientos que pueda tener que tú puedas ordenar todo el asunto acá Señor para poder ver lo que está pasando en esta hora Señor en el nombre de Jesucristo Amén Amén tomen sus asientos hermano Gloria al Señor estaba meditando hace un momento de lo que el hermano Branjan habla en el séptimo sello usted sabe que el hermano Branjan cuando empieza a abrir el séptimo sello el hermano él empieza a tocar historias de su vida cuando se fue al cañón sabino Amén de la constelación de los ángeles cuando aparecieron Gloria al Señor Amén pero el hermano Branjan también dice algo dice fíjese usted en Jeroboán lo que hizo Jeroboán y empieza a tocarlo a Jeroboán y lo coloca Jeroboán en el séptimo sello Amén pero Jeroboán Jeroboán era el general el general el brazo derecho de Salomón Amén Gloria al Señor él era el que estaba justo en la construcción de del templo y en la construcción de las casas que hizo este que hizo Salomón él el brazo derecho Jeroboán era su general Aleluya pero había una profecía por cuanto Salomón se estaba apartando Amén se estaba apartando entonces por palabra del Señor Dios le entregó no es no es normal verdad esto no es normal o si o si sucede siempre si Gloria al Señor entonces por palabra de Jehová Dios le entregó a Jeroboán diez tribus quiero que entienda quiero que capte esto hermano porque el profeta cuando habla del séptimo sello cuando el profeta habla del séptimo sello le está introduciendo a Jeroboán en el medio Amén y Jeroboán hizo una cosa malvada y usted se va a sorprender de lo que Jeroboán hizo porque Jehová Jeroboán se pervertió completamente Amén él fue un pervertido a pesar de que él escuchó una profecía Amén el profeta Aías que es lo que fue que le entregó a él diez tribus le entregó a él diez tribus Amén y él debió haber permanecido con eso que Dios le había dado Gloria al Señor Amén y la tribu de Judá solamente se quedó con Jeroboán pero Dios había instituido algo Dios había instituido un templo donde todo el pueblo de Israel tenía que irse a adorar y ese templo estaba en Jerusalén no estaba en ningún otro lugar porque Dios dijo yo escogeré el lugar y ahí colocaré mi nombre y ese será el único lugar de adoración Gloria al Señor Amén así que todos los judíos